Respecto de estas decisiones que han tomado en el municipio a partir de alguna detección, decía ella, más o menos tiene entendido, un número más o un número menos, 20 casos para la localidad es un número importante, sobre todo teniendo en cuenta la localidad de la que estamos hablando, de Santupipó, un pueblo de nuestra provincia, y que 20 casos es un número como para considerar y es lo que precisamente analizan y que es un poco la operatoria de la que hablamos permanentemente. Cada intendente lo puede hacer, cada localidad lo puede hacer en el análisis que hace el intendente o el comité que pueda tener de sanidad también para analizarlo y cuando notan que por ahí se dispara un poco, lo que rápidamente toman como decisiones es cerrar alguna actividad, decía Mabel recién ahí más o menos donde pudimos escucharla, alguna actividad desde todo, desde lo social, uno imagina que va desde ese lugar con el cierre o por lo menos restringir un poco durante unos días para evitar mayores inconvenientes, algo que uno analiza y piensa, suena como lógico, ¿no? Tanto en el caso de Santupipó como ya ha sucedido en otras localidades y seguramente podrá suceder hacia adelante. Son decisiones que hay que tomarlas rápidamente, que hay que entenderlas también, digo, en general, porque bueno, siempre uno puede enojarse o quedarle un poco mejor, un poco peor, es entendible, puedo decir otra vez lo mismo, pero bueno, es necesario para sostener sobre todo esta posibilidad o este estatus que mantiene la provincia de Misiones en general con el cuidado respecto de la cuestión sanitaria. Es un poco eso, intenta creer que podemos recuperar ahí la comunicación, a ver si ahora la podemos recibir mejor, no sé cómo nos escucha usted, pero la idea es esa, no poder controlar la situación y que no se dispare sobre todo, ¿no? Así es, la idea es esa, por lo menos por 10 días controlar la situación y bueno, en 10 días estaremos evaluando cómo está la situación y de acuerdo a eso, bueno, volveremos, porque esto es así, bueno, es avanzar y retroceder de acuerdo a la situación. Bien, cuéntelo, Mabel, ahora sí que la escuchamos perfecto, ¿qué es lo que han decidido en cuanto a restringir un poco en cuanto a la actividad que pueden tener en el municipio? Las actividades sociales, culturales, deportivas, sobre todo las deportivas, es un problema las deportivas de grupo porque te decía que no solamente van los equipos a la cancha, sino también va mucha gente a presenciar los partidos de fútbol, los eventos y es muy difícil controlar, por lo que bueno, decidimos directamente restringir. También las actividades culturales, teníamos este fin de semana un evento bastante importante, que era por el Día de la Mujer justamente, pero que implicaba mucha cantidad de gente, así que bueno, decidimos suspender, reiniciaremos, retomaremos después. En 10 días veremos cómo está la situación, pero en este momento nos pareció que era lo más conveniente porque nos alarmó el aumento de casos. Bien. A ver, a lo largo de todo este tiempo y sobre todo desde el arranque del año, ¿venía la cosa un poco más controlada, intendente? Digo, usted mencionaba 20 casos o el número un poco más o un poco menos que los ha alarmado. ¿Tiene que ver con eso? Sí, en total hasta el momento tuvimos 40 casos activos, en total. Y en este momento hay 20, de esos 40 en este momento hay 20 y esto fue en menos de la última semana, en los últimos cuatro días. Por eso es que para nosotros es alarmante y decidimos tomar esta decisión de restringir. Y estos casos, digo, tienen que ver un poco con el movimiento, gente que viene desde afuera, entra desde afuera del municipio, ¿cómo lo ven ustedes a partir de allí? ¿Cómo lo analizan, digamos? Mira, tenemos una teoría al respecto, pero es medio complicado. Es medio complicado, por ahí decir, acá en este lugar se originó todo. Tenemos, te digo, una teoría, pero tampoco para no generar conflicto. No, no, no. No está muy bien, pero es importante. Digo, más allá de que lo menciono, que está muy bien, es importante que ustedes lo tengan claro porque si es así, lo pueden controlar de mejor manera, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, totalmente. Aparte de lo que es las actividades, te decía, sociales, deportivas, las iglesias, los cultos también se restringió. Así que creemos que en 10 días vamos a tener un panorama un poco más claro y más tranquilo. Seguro. Y cómo lo toma la gente, sobre todo, y cómo ve usted también, a ver, Mabel, estamos hablando con usted, con una intendenta de una localidad, es un pueblo, con todo lo que eso significa, pero en los pueblos nos conocemos todos, digamos, uno que también viene del interior lo sabe. Cómo lo toma la gente y fundamentalmente cómo ve usted el comportamiento, porque uno entiende que con el cordero del tiempo y nos hemos, entre comillas, si usted quiere, nos estamos acostumbrando un poco, sabemos que hay que convivir con la pandemia. Si nota que nos hemos relajado tal vez un poco más, ¿cómo lo ve en la localidad? Con respecto al tema de las decisiones que tomamos, con mucha aceptación. La población, no es la primera vez que tomamos la decisión, ya lo hicimos en otras dos oportunidades cuando creímos necesario, y no, la gente está consciente de que cada uno por sí mismo, es muy difícil que la responsabilidad del 100% de la población. Está el porcentaje que es responsable y está el porcentaje que no, es así en todos lados. Entonces llega un momento que la población es plenamente consciente que se hace necesario que desde el Estado, desde el municipio, se tome esta decisión y lo acepta de muy buena manera, porque saben que es el camino. Seguro. Son 10 días entonces, Mabel, los que han tomado ustedes estas restricciones. Sí, hasta el día 28. Perfecto. Bien. Y Mabel, ¿cómo, la saco un ratito de la cuestión sanitaria, que es lo importante y los que nos llama a la charla, pero cómo ha transcurrido esta primera parte del año en general, digamos, cómo vienen cuestiones económicas y demás, cómo se está manejando el municipio? La verdad, no tengo quejas de esta primera parte del año. Estamos trabajando, tenemos obras, estamos prestando todos los servicios, que es responsabilidad del municipio, estamos con obras. Hace días atrás mejoramos nuestro parque vial, porque tuve la presencia del gobernador, del ministro de gobierno en el municipio, donde nos entregaron una retroexcavadora, cosa que es muy importante para el arreglo de camino y para todas las demandas de los vecinos. Así que estamos trabajando, gestionando, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Siempre con la situación dentro del marco, que digo, es un poco general para todos, de la complicación que existe, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de un tiempo muy complejo con el tema de la pandemia, que se suma a las cuestiones económicas del país. Así es, y esto también, que tienen que tomar las vacunas, porque así como en la provincia, también estuvimos vacunando, sí, pero bueno, la demanda de la situación no es más importante. Seguro, sin dudas. Intendenta, le agradecemos mucho el contacto, el charlar con nosotros en esta mañana, y bueno, lógicamente vamos a seguir atentos ahí, sobre todo cuando transcurran estos días, para ver la situación, ojalá se pueda controlar, y despacito volver, o retroceder un poquito, y volver a cierta normalidad que ya teníamos con todas estas actividades. Así es, y gracias a la comunicación, informar también cuál es la situación. Perfecto, ahí está, bueno, ahí se complicó otra vez sobre el cierre, pero bueno, Mabel Cáceres, intendenta de Santo Pipo, nos contaba un poquito las decisiones que han tomado. Es, en estos últimos días, bueno, había, se ha trascendido el respecto de que decidieron cerrar algunas actividades, bien lo explicaba ella, ¿no? Un poco de lo social, el tema de lo deportivo, en definitiva, aquello que puede generar algunas aglomeraciones, y es bien fundado también las decisiones en función de lo que ella explicaba. En general, hemos tenido, en lo que va de la pandemia, 40 casos, y de esos 40, en los últimos días, en el momento de tener los activos, ¿no? En los últimos días se han registrado 20, 4, 3, por día. Ayer decíamos, registró 3, por lo menos en la información oficial, en Santo Pipo, y ha llevado que tengan 20 activos en este momento, con lo cual, bueno, al ver este crecimiento de contagios, que también lo tiene identificado, digo, más allá de que por ahí decidió no explicarlo puntualmente, para, bueno, no alarmar, y por supuesto, no mandar tampoco un mensaje inequívoco, en ese sentido, a la gente del pueblo y demás, pero lo tienen bien identificado, con lo cual uno imagina la importancia que tiene poder llevarlo un poco más hacia el control. Son 10 días, como suele suceder, ya hemos mostrado y hemos contado también esta situación en otras localidades. 10 días de retroceder un poquitito, cerrar algunas actividades, evitar, sobre todo, aglomeraciones, ajustar algunas cuestiones que, igual, también lo decía Mabel, son bien vistas por la gente, la gente acompaña, en general lo entiende, y entonces esperar que ahí se pueda, digamos, normalizar, volver a cifras anteriores, o descender la cantidad de contagios, el número de casos que puedan tener en la localidad. Una realidad que se dispara, que va habiendo permanentemente en distintos lugares, pero que, bueno, es la idea, y sobre todo uno entiende que la decisión más acertada de cada uno de los municipios, y en este caso de los intendentes, es tratar de controlarlo rápidamente. Veremos cómo sigue en las próximas jornadas, y atentos estaremos ahí a la gente de Santo Pipola, que además le mandamos un saludo muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!